Hola que tal, buenos días, yo soy Jonathan Hernández, esto es Política Monterrey y bueno quería ponerlos al tanto de la fake news que se dio el día de ayer jueves por la noche donde decían que Rusia había atacado una planta nuclear y lo estaban satanizando como si esto fuera real y como si Rusia quisiera desaparecer el planeta tierra, esto era una fake news, metieron terror en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación del mundo diciendo y asegurando que Rusia había atacado esta planta nuclear en Ucrania, la cual fue asegurada, solamente fue asegurada para evitar un accidente o que algún loco nazi radical fuera a volarla en pedazos, bueno pues es lo que tenemos el día de hoy, nada más para que se den una idea, si esto hubiera sido cierto en este momento lo que es Ucrania y toda Europa estarían en pánico, en este momento ya no existiría prácticamente Ucrania y en este momento estarían todos huyendo de Europa si esto hubiera sido real. ¿Qué más queremos? ¿Por qué a ellos no lo censuran? ¿Qué estamos esperando? Están metiendo un terror psicológico y esto es lo que ya debe de parar, no crean todas estas topideces por favor, vi que todos estaban llenos, llenos de likes, llenos de interacciones y esto no debe de seguir pasando porque esas falsas noticias ustedes mismos las alimentan, paren esta guerra psicológica ustedes mismos usuarios, nosotros somos los que estamos alimentando todo esto, así es que con esto me despido denle like y compartan y hay que entender esta guerra psicológica que están metiendo tanto pánico, ayer yo vi gente que estaba casi casi rezando y llorando en las redes sociales por favor, paren esto, esto es una mentira, esto es Política Montaray, gracias, nos vemos.